si buenos días buenos días a todos mis seguidores por ahí a ver si me están viendo por este vídeo por aquí a ver si me está grabando por ahí mi camarita creo que si ya les checamos buenos días como están por aquí yo bien echándole ganas por aquí con los almacigos de semilla de manzana compañeros para la gente que nos puede ver por este canal la gente que nos quiera ver y guste por ahí y reportándome con ustedes mi nombre es jorge reyes el sembrador ya me conocen algunas gentes por ahí y aquí andamos echándole ganas al trabajito por ahí a ver si se aprecia con mi vídeo si se ve lo que quiero mostrarles por ahí lo que quiero enseñarles no estoy seguro que la cámara esté bien enfocada al trabajo que voy a hacer por aquí pero espero que si salga bien este vídeo pues aquí lo primero es comentar comentar mis seguidores por ahí la gente que nos ve y le interesa este trabajo es un trabajo que yo hago en estas fechas estamos en las fechas de 18 de febrero del 2022 y me encuentro aquí en los viveros del coyote municipio de guanaceví durango mandándoles por ahí a la gente que me quiere ver que gusta ver mis vídeos un mensaje para esa gente que le requiere para sembrar arbolitos de manzano ahorita estoy precisamente sembrando los almacigos de aquí del vivero para proceder a a sembrar la semilla precisamente sembrar la semillita de manzano como es que hay que sembrarla bueno es mi modo de hacerlo hay muchos modos de comentarlo muchos modos de sembrar la semilla pero algunos diferentes bueno cada quien tiene sus modos yo esto lo uso esto serían los semilleros este es un baño viejo y este es un bolt es un es una canasta de plástico es un es una como se nombre está es una charolita de plástico en la cual voy a poner el máximo entonces por aquí mis amigos para llevarles el procedimiento de cómo es que yo lo hago aquí en los viveros del coyote porque como les digo hay gente que lo hace diferente hay muchas formas de hacer el trabajo entonces esto quiero mencionarles el modo de que yo le hago para sembrar los arbolitos aquí en un baño viejo en una parte o en un cajón de madera puede ser pone usted el sustrato más o menos una capa de qué le voy a decir de 10 a 15 centímetros de tierra tierra con compostera composta de la que hacemos aquí mismo los viveros esto trae composta trae pin model que uso para los pinos entonces es una mezcla que yo hago para que quede blandita la tierra no puede quedar dura está mojada ahorita bien húmeda pero tiene que caer la tierra porosa para que el árbol entre la raíz sin batallar que germine sin batalla entonces el segundo procedimiento después de la tierra va usted a mojar completamente que quede la tierra bien mojada porque esto no puede estarlo abriendo y cerrando esto va a quedar cerrado este es un baño viejo que se usa aquí bueno que yo uso aquí en la sierra y este como les comentaba una charolita de plástico y recomiendo que sea hondo el traste donde ponga ponga la tierra a la mitad o menos si es posible para que tenga chance del manzano el arbolito de crecer de crecer un tanto vamos a ir aquí que crezca que tenga la manera de desarrollarse porque a veces el masivo no es fácil pasarlo de aquí a las charolas donde va la segunda etapa después de del masivo entonces muy importante comentarlo que tenga espacio porque si el arbolito se nace aquí mismo aquí puede seguir creciendo este masivo no nos obliga a sacarlo a los 15 días de germinado no puede ser un mes dos meses entonces aquí de aquí está el procedimiento está creciendo el arbolito en el mismo masivo por eso lo hago yo de tener una base grande con espacio de que el árbol crezca esa es la clave mía pues que quiero por ahí comentarlo entonces ya pone la tierra pone bien mojada la tierra completamente mojada nada de que húmeda es bien mojada compañeros bien mojada porque como quien dice esto se tiene que cerrar y pocas veces se puede abrir entonces aquí a este a este almacigo yo lo voy a poner a aplicar medio kilo de semilla de manzano medio kilo equivale aproximadamente a 10 mil semillas 10 mil semillas tiene el medio kilo entonces este es el procedimiento señores de echarle echarle la capa de semilla regadita bien regadita bien regadita la semilla por todo el semillero en este caso es el semillero como les había comentado así se nombra lo más que pues es un baño viejo verdad ustedes pueden usar un cajón metálico pueden usar un cajón de madera yo que se pueden usarse distintas cosas lo que si es muy importante es el procedimiento de que fechas hay que sembrar el manzano y como hay que operar operarlo para que no tenga problemas de de falla en la semilla como le comentaba este medio kilo nos va a dar aproximadamente 10 mil 10 mil semillas que son 10 mil semillas 10 mil arbolitos todavía no hay que contarlo ya que germine ya que lo pasemos a echarola para poder estar seguros cuantos arbolitos nos dio ahí tenemos el procedimiento señores eso es ya el manzano puesto en el masigo en el semillero ya está puesto a hielo como que lo mueve poquito para que no quede mucho aire mucho viento debajo de la semilla ahí está ya ahí está ya ahorita estamos listos enseguida vamos a poner aquí en este semillero que es chico el cajón este es más chiquito en este vamos a poner un cuarto cuarto kilo de semilla allá pusimos medio aquí vamos a poner un cuarto señores cuarto de kilo que viene siendo estas aproximadamente 5 mil semillas en total serían 15 mil las que estoy ahorita sembrando y tengo más baños ahí enseguida para poner más pero no se deben de sembrar todos juntos porque germinaría juntos muy importante mira aquí tengo más para seguir sembrando luego enseguida que que tenga 15 días sembrados estos masigos vamos a sembrar más más masas masigos para que sean varias etapas que no se nos venga de un viaje toda la semilla esto germina y a los 15 días germina lo demás entonces es el procedimiento de estar sembrando aquí en los viveros aquí directamente donde queda la semilla hay que aplicar un poquito de canela molida muy importante porque muchas veces la gente no sabe cómo defenderse de una lama que le pega a la semilla se puede infectar y con la canela molida no tenemos ese problema esto es canela molida señores todo lo que es una rociadita por entre la semilla esto es para desinfectar la semilla es un desinfectante porque no deja ni el hongo ni nada salir por ahí ya quedamos ya quedamos ahí está la canela canela molida canela molida ahora sigue ahora sigue la tapa la tapa viene siendo también lo mismo tierra de la compostera con tierra de pit moss y tierra de aquí de del tierra tierra bruta de aquí del vivero esa es la tapa que yo pongo a la semilla muy fácil de proceder ahí como les había comentado muy importante también comentar a la gente que el riego se tiene que hacer por medio de un atomizador como lo hago yo aquí en este caso yo tengo mis atomizadores para estarle para estarle echando su rociada de agua cada vez que lo requiera para para no lastimar la semilla no moverla porque es muy importante entre menos se mueva la semilla más pronto germina no hay que estarla moviendo porque si lo está destapando mucho y lo más digo le se ventea si entonces no hay que destaparlo uno más que cada ocho ocho días más o menos para ver cuál es el procedimiento de la semilla si está germinando si si no está plagado el el máxigo si no está haciéndose lama como les digo hay una lamilla que sale por ahí pero yo lo tengo muy bien calado que con la con la con la canela molida evita usted esa clase de hongo que sale en la en la tierra en la tierra húmeda ya ves que la tierra húmeda pues siempre tira a salir a salir la milla arriba lama entonces para eso es la canela aquí le pongo otra pócima de canela como puede ver usted por ahí se me está viendo para toda la gente que nos ve este canal por ahí para aprovechando para mandarles un saludo a toda la gente que está dentro del programa de sembrando vida por aquí en el municipio de guanaceví guanaceví durango pues a todos un saludo un cordial saludo mis amigos todos los conozco casi a toda la gente compañeros por ahí un saludo un fuerte abrazo y llevarles aquí el mensaje de de cómo es que se está haciendo en el semillero en el semillero para producir el manzano el procedimiento de esto tiene que ser de la charolita tiene que ser sellado la charola es cristalina y por ese motivo le puse aluminio para que me selle porque me cierre bien porque tiene que cerrar completamente este va a comentarlo este va para el refrigerador este no se queda afuera este tengo que meterlo en el refrigerador porque este es otro procedimiento de de nacimiento de nacimiento de la semilla cada uno es diferente como le digo hay muchos modos de germinar la semilla hay muchos modos no nomás este aquí está como hay que estar regando no más que esté húmedo usted revisa la más digo que si está húmedo no le mueva no le mueva mucho nomás a meterle poquito el dedo ver que si está húmedo entonces no hay problema está todo bien esto va a durar de un mes a un mes de un mes y 15 días más o menos aproximadamente este va al refrigerador dura menos este me dura más o menos para germinar 20 de 15 a 20 días este es más rápido que este de afuera porque porque la temperatura está más constante fría en el refrigerador congelador no refrigerador no se van a equivocar y meter el congelador porque no va a germinar se va a fregar la semilla entonces es el refrigerador que trae 4 grados centígrados esta es la temperatura que nos pide para germinar el manzano se necesita de horas frío por eso es que tiene que ser en refrigerador para que germine y en este caso que yo germino aquí afuera en los viveros es porque está muy frío ahorita no les miento mucho pero amanecimos a 12 bajo cero aquí en los viveros del coyote lo cual quiere decir que la temperatura no nos afecta mucho porque está encerrado donde yo lo voy a poner está cerrado pero si como requiere tiempo frío le sirve a la contra no muy frío si está muy congelante se puede fregar la semilla pero como va tapada para cuando la semilla haga un procedimiento de germinar ya el frío también ya va pasando entonces aquí comentar lo muy importante este además no puede quedar destapado tiene que quedar tapado con una tela una tela fina que no entre el ratón que no entre las ratas porque es muy codiciada la semilla por el ratón se la llevan después de eso va a poner usted un hule negro si tiene hule de preferencia esta es una lonita si tiene hule negro de preferencia compañero porque porque tiene que estar a oscura a oscuras donde está el más digo tiene que estar siempre oscuro antes de germinar cuando la semilla está germinando entonces hay que abrir y poner luz que quede alusado ya con hule cristalino después de germinado para que si lo están viendo si lo están viendo por ahí compañeros hacerlos ver aquí en el en el en el baño enseguida tengo un armásigo que puse del año pasado todavía tiene arbolitos que está pasando que ahí ahí tengo que ponerle hule transparente no puede ser negro porque ya el arbolito ya está ya está creciendo entonces por ahí mis amigos comentarlo este tiene que quedar así el procedimiento va a quedar sellado oscuro completamente para que germine como les comentaba después de germinado de germinado de la semillita que usted ve que está reventando es que ya se vino la germinación hay que quitar esta lona negra quitarla ponerle hule cristalino para que le pegue el sol porque es lo primero que pide el arbolito después de germinado luz para poder se vitaminar para poder crecer así mismo bueno mis amigos por aquí algo otra cosa que me queda que comentar yo creo que andamos andamos más o menos para llevarle a la gente por ahí aquí tengo agua en abundancia miren mucha agua para regar los arbolitos el árboles el árboles el árboles el árboles el árbol de manzana se requiere de mucho mucha agua más que húmedo bien mojado bien mojado para que el arbolito desarrolle no puede estar que se me seco no tiene que estar húmedo húmedo todo el día y noche aquí está la manguera del riego señores algo otra cosa que se me olvide para decírselos por ahí los comentarios el que tenga una duda este es mi procedimiento de sembrar no sé algo otras gentes tienen diferentemente para germinar los arbolitos pero yo como les digo yo les paso lo que yo sé lo poco que yo sé para que la gente se dé cuenta y si les resulta igual que a mí que ya verán ustedes la muestra están los arbolitos que levantado están levantando arbolitos y este es el procedimiento de los semilleros de aquí del vivero coyote mis amigos yo creo que no hay más comentario por ahí estamos ya parece que se va a cerrar lo de este video ahí estamos al pendiente vamos a a mandarles un saludo a toda la gente que nos ve y le gustan mis videos hay disculpen que hablo mucho pero tengo que hablarlo rápido porque el video es corto y tengo que transmitir a la gente llevar el mensaje de lo poco que yo sé como les había dicho comentarlo y ojalá les guste por ahí les encargo pues denle un like si les gusta por ahí compartanlo a la más gente que hace falta por ahí que conozca el que no conoce el que ya conoce pues que le decimos ya sabe ya no hay que decirle más entonces mis amigos ya es todo un saludo un saludo un saludo por ahí a toda la gente que nos ve y seguimos al pendiente enseguida les voy a seguir pasando por ahí más videos de mis trabajos por aquí en los viveros del coyote municipio de de guanaceví ahí están los semilleros señores no más que el teléfono estaba fijo están los semilleros ahí está el máximo que va para el refrigerador como les había comentado y ahí están los arbolitos ahí está el charolado después del semillero y después del después del charolado que es este de meter la charola cuando ya el arbolito tiene de 15 a 20 centímetros se pasaría la bolsa como aquí en este caso hay para que vean cómo es el procedimiento del arbolito de manzana mis amigos pues muchas gracias por ver mis videos y ahí seguimos al pendiente cualquier cosa ahí les paso yo más videos hasta luego estamos al pendiente que tengan buen día y hasta luego mis señores ahí estamos